6 activistas tomaron las oficinas del organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, situado en la Colonia Reforma, en demanda de que la dependencia suspenda el relleno con escombro, que actualmente realiza un particular en la empresa Rompepicos, ubicada en la Agencia de San Felipe del Agua, y que fue construida con el objetivo de aminorar el caudal del río que atraviesa aquella localidad. Los inconformes, adheridos al colectivo de organizaciones ambientales de Oaxaca, acusaron a Conagua de actuar con omisión al permitir que esta persona, identificada únicamente como Francisco N., y a quien se vincula con el ex precandidato a la gubernatura de la entidad, el priista Eviel Pérez Magaña, destruya la presa, y ponga en riesgo a los habitantes de al menos tres asentamientos, situados en las inmediaciones de la zona. Quienes que se afirmen, algunos de ellos, que el dueño, el que se hace pasar como dueño, no es más que un prestanombre de Eviel Pérez Magaña, o sea, es en verdad para nosotros, para los oaxaqueños, es una burla que quien quería ser gobernador, esté ahorita jugando con las vidas de los oaxaqueños. Encabezados por Nazario García Ramírez, aseveraron que de materializarse la desaparición de la presa, los habitantes del ejido Guadalupe Victoria, la colonia La Cascada y el fraccionamiento Posasarcas, estarían en grave riesgo de sufrir afectaciones por la creciente del río, tal y como sucedió en el 2010, cuando una fuerte corriente provocó la muerte de dos personas, incluido un automovilista, que fue arrastrado con todo y su vehículo. Porque bien debemos saber que la presa Rompepicos, esta se construye en 1974, y se construye precisamente con la afinidad de evitar las tragedias que se suscitaron en el 2010. En el 2010 hubo dos personas que fallecieron ahí, hubo muchos daños en la cascada, muchos daños en Posasarcas, y esto es precisamente porque la presa Rompepicos venía cumpliendo con una función natural de detener la velocidad del agua y de evitar que grandes cantidades de este líquido se volviera desastroso. Lo que nosotros venimos hoy a solicitarle aquí a la Conagua es que se rehabilite de inmediato la presa Rompepicos, porque vemos que lejos de rehabilitarla, ahorita ya la están rellenando con escombros y precisamente lo que algunos vecinos nos han comentado de esa zona es que lo que se pretende hacer es ahí una unidad habitacional. Digo, en verdad que esto no debería estar pasando ni debería de pasar en Oaxaca. A este problema, agregó García Ramírez, se añade el hecho de que decenas de viviendas, la mayoría situadas en fraccionamientos de lujo, han invadido y bordeado con muros de concreto los márgenes del río San Felipe, lo que podría ocasionar una tragedia en temporada de ciclones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.